A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Una hermosa salida ha tenido la cuarta etapa del Tour Femenino en el municipio de Villa de Leyva, una zona turística y estamos viendo a las ciclistas en la Plaza Mayor Simón Bolívar. La verdad que estuvo diferente este inicio de una jornada que nos llevaba hasta el municipio de Santa Rosa de Viterbo, 104 kilómetros de distancia. Afortunadamente la temperatura fue muy buena desde el principio. Ahí estamos viendo a las ciclistas pasando por estas calles coloniales que tiene esta linda población de Villa de Leyva. Una vez salimos, adelante el grupo comandado por las ciclistas del Colombia Tierra de Atletas GW y Talentos Colombia, como lo estamos viendo. Apenas comenzamos la etapa, hacia arriba. El alto de Zamacano se esperaba y aquí está la líder, Yesenia Meneses, ciclista antioqueña del Colombia Tierra de Atletas GW, que ha defendido muy bien ser la número una de la clasificación general de este Tour Femenino que está llegando a su final. Una hermosa panorámica y como decíamos, el sol estuvo presente durante toda la mañana. En una carrera que ha crecido rápidamente, 120 pedalistas tiene participando de diferentes equipos. Hay que felicitar a todos los que han hecho el esfuerzo para este Tour Femenino que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo. Recordemos que la líder de los Sprint Especiales es Caterin Montoya del Colmago CM, ciclista del Carmen de Ioral en el departamento de Antioquia y que está acompañada por David Vargas, su entrenador, mientras observamos el trabajo de las ciclistas de Talentos Colombia, todas montadas en una hermosa bicicleta GW, lo mismo que la líder Yesenia Meneses. Cuatro premios de montaña teníamos el día de hoy y ahí estamos viendo a la líder, a la venezolana Lili Betchacón del Merquimia Team, que está vistiendo la camisa como la mejor escaladora y ahí ganó ese premio de montaña en el Alto de Zamaca. Luego seguía a Kukaita y faltando pocos kilómetros al sitio de meta había otro premio de montaña. El grupo reaccionó rápidamente, seleccionado con el trabajo de Jennifer Ducuara, Estefanía Herrera, Lorena Colmenares, las que trabajaban para su líder. En Jordi Tama se dio el ataque de Jennifer Ducuara, quien llegó en solitario al sitio de meta del Colombia Tierra de Atletas GW. Bueno, fue una etapa bastante exigente, sabíamos que al principio tocaba estar muy pendiente de nuestra líder y bueno, ya a mitad de carrera se dio la oportunidad de escaparnos y bueno, ya de ahí en adelante fue pensar con cabeza fría, aguantar hasta donde más pudiéramos y a lo último pues conté con buenas piernas y decidí atacar y bueno, pues gracias a Dios se pudo dar esa etapa. Nos vamos para el podio y aquí está Jennifer Ducuara del Colombia Tierra de Atletas GW, la ganadora de la etapa. Y ahora Katherine Montoya, la líder de los espring especiales del Colnago CM con la camisa de Sura. La líder de la montaña es Lilibeth Chacón del Team Merquimia. Y la líder del Tour Femenino, Yesenia Meneses del Colombia Tierra de Atletas GW. Un saludo a todos los seguidores de Apuro Pedal y bueno, la etapa de hoy fue una etapa un poco rápida y dura desde el principio, con muchísimo viento, con muchos ataques, pero pudimos pasar esa parte muy bien gracias a mi equipo. Calzado Power es una empresa cucuteña que apoya la juventud norte santandereana a través del deporte. Apuro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.